Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados en su temporada número 11. Hoy muy felices de estar nuevamente un domingo con ustedes hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza FM 89.1. Nuestras vías de comunicación hasta las 10 de la mañana nos podés escribir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, arroba Integrado CRU. Y después, si querés, te vas a nuestro canal de YouTube, nos buscás como Conversaciones Integradas Unlap y allí tenés toda la programación y los programas del 2022, 2021, 2020, on demand, como me gusta a mí decir, para escucharnos cuando tengas ganas. Obviamente, hasta las 10 en cualquier parte del mundo, donde estés, la radio de la Universidad va con vos, www.fm891.com.ar. Allí pones play y en vivo, estés donde estés, escuchás la radio de la Universidad. A todo el equipo de integrados, como siempre, muchísimas gracias y bienvenidos. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, en la edición y puesta al aire, Maximiliano Brandoli, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios de nuestra universidad que hace posible que estemos con vos en esta temporada número 11. Hoy hablamos de deportes, hablamos con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física. Vamos a hablar de un tema súper importante, muy actual y que vivimos a diario, el deporte vinculado a la importancia que tiene para, entre otras cosas, por ejemplo, mitigar la violencia. El deporte y la educación física, todo lo que aprendemos a través del deporte, las prácticas reflexivas, cómo el deporte nos enseña de alguna manera a vivir en sociedad y nos muestra muchas veces cuestiones y lados de la sociedad y cómo llegar a deconstruir a veces esta asociación que hay entre el deporte y la violencia, que no es tal sino que tiene que ver con las conductas de nosotros como personas, más allá del deporte que estemos practicando. Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados de carácter, como siempre, internacional y que saben mucho de este tema y con toda la gente de la licenciatura en Educación Física de la universidad, a la que le damos la bienvenida a María José Abriata. Ella es la flamante coordinadora de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad. Es licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Es docente de la universidad y le damos la bienvenida. María José, un gusto. ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto. Muchísimas gracias Florencia. Gracias por la bienvenida. Y bueno, un gusto poder participar. Como te comenté hace un rato, hacía muchos años había participado del programa. Bueno, poder volver a estar acá es siempre un placer. Gracias María José. Recibimos, ya que estamos nombrando a nuestros compatriotas desde Argentina, Nicolás Patierno, él es doctor en Ciencias de la Educación y Magistro en Educación Corporal por la Universidad de La Plata. Se desempeña como investigadora asistente en el CONICET. Es profesor en Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata y es coautor, entre otras cosas, de Deporte, Violencia y Masculinidad en Norbert Elias y Eric Dunin, una lectura orientada al ámbito escolar y además Deporte, Violencia y Masculinidad, Consideraciones para la Enseñanza del Fútbol en la Escuela. Nicolás, un placer recibirte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la posibilidad de comentar y compartir con ustedes y con otros colegas sobre esta temática en la cual, bueno, tengo muchísimo interés, ¿no?, por indagar y por seguir investigando. Gracias, Nicolás. Bienvenido. Recibimos desde Uruguay a Bruno Mora Pereira. Es licenciado en Educación Física, magíster en Ciencias Humanas, opción Antropología de la Cuenca del Plata, doctorando en Educación por la Universidad de la República, magíster y especialista en Tecnología Educativa por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, imparte docencia en el Departamento de Educación Física y Deporte del Instituto Superior en Educación Física en la Universidad de la República y es coautor de Espacio de Formación Integral, Deporte y Sociedad, Estudios Exploratorios y Experiencias Disidentes. Desde Uruguay, Bruno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar con colegas sobre algunas cosas que hemos trabajado en grupos, en la región incluso, y también por la oportunidad que nos dan los medios para divulgar y debatir algunas de las cosas que venimos trabajando. Gracias, Bruno. Bienvenido. Desde México recibimos a Citlaly Flores Fernández. Es abogada, profesora en la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es representante del Cuerpo Académico Aspectos Avanzados de los Derechos Humanos. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Uso Culturales del Deporte y sus líneas de investigación son los derechos humanos, el derecho del deporte, el constitucionalismo y la democracia y es autora de la cultura física y la práctica del deporte en México, un derecho social complejo. Ya le vamos a estar preguntando esto. Citlaly, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos ustedes. Gracias Florencia por la invitación y encantada de poder estar participando con todos ustedes en esta sesión. Gracias. A vos, muchísimas gracias. Y desde España recibimos a Eulisis Smith Palacio. Es doctor en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla. Es magíster en Humanidades por la Universidad de Francisco de Vitoria y licenciado en Educación Física por la Universidad de Santiago de Cuba. Imparte docencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Se interesa por la investigación sobre la didáctica de la educación física en general y es autor del artículo Autocontrol, el antídoto contra la violencia en el deporte. Un placer recibirte, Ulises. Bienvenido. Igualmente a todos. Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Me siento orgulloso de poder participar junto a este magnífico claustro de investigadores y profesores. Gracias. A vos. Y bueno, vamos a comenzar hablando de este tema cuando lo planteaban desde producción y estábamos hablando la importancia de ver reflejado en el deporte a veces muchas costumbres y mejor dicho, es casi un diagnóstico. Muchas veces lo que sucede en el deporte, en las tribunas, en las familias y en la sociedad en general, muchas veces se traduce un poco este comportamiento. Pero también la importancia de allí los profesionales, del cuerpo docente, del futuro licenciado profesor en Educación Física, que justamente permita separar este binomio que a veces se ha construido como sinónimo de deporte y de violencia, ¿no? Y que muchas veces se traduce en las canchas, en los estadios y demás. Y en realidad poder poner el valor en los valores que pone el deporte y en cómo hace que, por ejemplo, desde muy temprana edad los chicos aprendan a socializar, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a tener un líder positivo y tantas otras cosas que ustedes seguramente nos podrán ir diciendo. María José, empiezo con vos porque sé que dentro de la universidad también se ocupan mucho en la importancia que tiene el juego y el deporte desde temprana edad en los futuros licenciados. Así es. Ante todo, un poco contextualizar que, si bien estamos todos de diferentes partes, todos más o menos estamos viviendo el mismo mundo tan lleno de violencia y no solamente una cuestión del deporte, sino que el deporte no es más que una muestra de toda la violencia que se vive a nivel social. Entonces, justamente nosotros desde la educación física y nunca hay que olvidar el componente de educación cuando hablamos de nuestra carrera, nosotros, como siempre hablamos con los chicos en el aula, o sea, tienen que tener conciencia de que son docentes y que van a estar trabajando con chicos y que son absolutamente receptivos de nuestra información y de nuestros valores. Entonces, justamente, qué lugar más importante que desde el profesorado, muchas veces para formar a esos futuros formadores, con el concepto de poder utilizar el deporte como una herramienta más para romper un poco con toda esta violencia que, ya digo, está instalada en el deporte a nivel masivo y como está en la sociedad a nivel masivo. Entonces, desde varias de las materias que están en la carrera se aborda la temática, muchas veces desde las materias teóricas, desde el cómo abordarlo en la escuela, que el deporte en la escuela siempre está presente y justamente poder trabajar desde lo colectivo, desde el trabajo de compañerismo, pero también está muchas veces planteado desde las materias prácticas con respuesta a cómo abordar el deporte desde nosotros como profesores, cómo abordarlo de una manera menos violenta, cómo poder abordarlo de una manera donde la competencia en sí misma no sea el idea de choque, sino justamente el trasfondo lúdico que finalmente es el que el docente de educación física tiene que poder remarcar en los alumnos en etapa de formación, sobre todo lo que tiene que ver con la escuela. Este es nuestro objetivo principal. Totalmente. Bueno, todos nuestros invitados han teorizado y tienen sus trabajos y tienen escritos sobre este tema, pero bueno, para empezar con uno, como para poner un nombre, pero vayan sumándose en esto, Ulises. Bueno, justamente vos en uno de tus escritos hablas del autocontrol justamente como un antídoto contra la violencia en el deporte. Bruno también habla acerca del punto de partida que se toma en el deporte, que refleja los dramas de la sociedad. Bueno, Nicolás también en sus escritos. Citrali habla de la importancia también en sus escritos de que el Estado garantice justamente el respeto, la promoción del deporte y demás. Así que quien quiera tomar la aposta para empezar a hablar de esto es bienvenido. Bueno, si queréis empiezo yo. Nada, yo creo que el tema de la violencia en el deporte es un tema urgente, es un tema que hay que atajar, ya lo ha dicho la profe María José, que hay que atajarlo desde ya de las aulas, hay que atajarlo desde el ámbito deportivo, los entrenadores deportivos, todos tenemos que ver con esta realidad que está en las gradas y se palpa. O sea, yo recientemente he visitado un estadio deportivo aquí en Madrid y la verdad es que la sensación es de violencia pura y dura. La gente se nota eufórica, la gente se nota agresiva verbalmente, ya sea hacia el árbitro e incluso hacia algunos jugadores, ¿no? Entonces, en algún caso es vergonzoso que la sociedad se pueda permitir estos tipos de actitudes en el siglo XXI. Entonces, partiendo de esa dificultad e intentando hacer una reflexión profunda, yo me he propuesto desde el ámbito de, tomando en cuenta el autocontrol para evitar llegar a esos tipos de acciones, ¿no? En este caso he empezado a trabajar en el autocontrol en estudiantes de quinto y sexto de primaria, posteriormente hemos hecho reinvestigación con estudiantes de educación secundaria y en muy poquitas semanas, en muy poquitos meses, hemos logrado tener pequeños cambios de actitudes, de pensamiento y creo que es ahí la semilla que se debe sembrar para que poco a poco se vaya desarrollando una cultura deportiva en la que se elimine la violencia, ya sea verbal, ya sea física, pero que se elimine esos tipos de violencia. Sí, sí. Continuar, continuar. No, perdón, no quise cortarte, pero justamente, y aprovechando ahí a Nicolás en su ensayo, remitís un poco a la génesis de esto, ¿no?, de los propósitos originarios del deporte que justamente nacieron con el objetivo de mitigar la violencia justamente y que es un buen análisis casi de una fotografía de los problemas sociales que entornan muchas veces el deporte, no importa cuál sea, ¿no? Lo que pasa que, bueno, según el país somos más futboleros, más basquetbolistas, beibolistas, pero en realidad el deporte en sí, la práctica de ese deporte sería indistinto, lo que está marcando detrás es otra cuestión. Perfecto, Florencia, vos bien lo decís, hay que marcar una diferenciación para orientar el debate entre lo que sería la violencia asociada al entorno del deporte, ¿no? Posiblemente el ejemplo más gráfico, el ejemplo más evidente siempre suelen ser los barras bravas, ¿no? Y por otro lado lo que sería la violencia asociada a la práctica deportiva. Y yo creo que para hablar sobre deporte y violencia, sobre todo en la actualidad, hay que marcar esa diferencia y hay que marcarla con muchos cuidados, sobre todo en el marco, por ejemplo, de la formación de los profesores de educación física para que tengan claro bien dónde pueden intervenir y cómo pueden intervenir para recuperar esa función originaria del deporte, que es, como bien decís, mitigar la violencia. El deporte nace como un dispositivo de control y de regulación de los juegos medievales. Y poco a poco se van instalando ciertas regulaciones, hoy conocidas como reglas, para regular justamente lo que sería el contacto físico. Ahora bien, si hoy hacemos como una especie de escaneo de dónde estamos en términos de violencia, se suelen entremezclar muchas veces lo que serían las imágenes que consumimos en los medios y que provienen del deporte espectáculo y ciertos eventos que son muy visuales, ¿no? Con lo que sería, se suelen entremezclar, digo, por ejemplo, con el ámbito educativo. Son dos ámbitos muy distintos, remiten a paradigmas distintos. Entonces, como primera cuestión, me parece importante plantear eso. Y bueno, después, bueno, más adelante. Sí, perdón, Nicolás, y también es muy distinto estos escenarios que planteás a, no sé, un partido de fútbol del menor de la familia, donde va toda la familia y demás y ve ese espectáculo, pero también es un ámbito donde, en esta distinción que haces, puede estar presente la violencia, ¿no? Y ahí, digo, la importancia del docente que marcaba María José al comienzo, como para poder desde la escuela y desde temprana edad, poder realmente poner esta distinción en valor, ¿no? Lo que son los valores deportivos, los valores del deporte, y después todo lo que puede llevar consigo uno como persona, ¿no? Y lo que puede demostrar o puede salir a través de una práctica deportiva, porque muchas veces sabemos que los niños expresan emociones y cuestiones familiares o frustraciones a través de lo que manifiestan en el deporte, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, uno de los cuidados que podemos tener como profesores en educación física a la hora de llevar la práctica deportiva, y digo, a ver, profesor de educación física y pensando también en ámbitos educativos en general, ¿no? También en centros comunitarios, en barrios, en fin. Digo, en entornos donde la finalidad sea más bien educativa que estrictamente deportiva o que se entremezcle en intereses económicos. Por ejemplo, el sistema de competencias, el tipo de torneo que se va a presentar, los procesos de clasificación, la selección de los equipos. Uno como profesional tiene ciertas herramientas como para promover un deporte más amigable, un deporte en el que se pueda, por ejemplo, considerar la participación de todos, la participación de todos sin hacer prácticas, sin excluir y sin llevar adelante prácticas que podrían promover situaciones, ¿no? Pero bien, volviendo, por ejemplo, a lo que decís sobre las escuelas deportivas donde suelen intervenir hinchadas, familiares, y, por ejemplo, insultan, agreden al árbitro, en fin, se posicionan en lo que sería como una especie de pequeña muestra de barra brava barrial o algo así, ¿no? Es justamente por eso, porque reproducen una violencia asociada al entorno que está instalada en nuestras sociedades y sobre la cual hay que trabajar, pero tampoco hay que esperar que, por supuesto, en el rol de un profesional en educación física recaiga esa solución casi mágica en la que pueda revertir estos problemas sociales que remiten a muchísimos condicionantes. Sin embargo, después, bueno, después la seguimos, yo considero que la educación física y particularmente la enseñanza de los deportes tiene muchísimas herramientas para revertir y para recuperar ese sentido originario del deporte como práctica contraria a la violencia. Donde hay violencia no hay deporte, es imposible que donde haya una categoría pueda desarrollarse la otra. Bien, interesante esto que planteas, Nicolás, y lo vamos a retomar. Le doy la palabra ahora a Citlal y Flores desde México, pero antes te recuerdo a vos que estás del otro lado que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad de FM89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés pones play y nos escuchas y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y allí está disponible el contenido audiovisual, contenido de acceso para profundizar esta temática si estás interesado y también obviamente todo nuestro ciclo 2021 y 2020. Estamos hoy hablando del deporte y la educación física, estamos hablando del deporte como un medio para mitigar la violencia entre otras cosas, estamos hablando del deporte que está en la Convención de los Derechos del Niño, es un derecho el deporte y desde ese lado hay que empezar a ver todo lo que se puede lograr a través del deporte desde temprana edad, algo que dejó planteado Nicolás para poder retomar cómo se puede ayudar a que donde haya deporte no hay violencia y también con eso contribuir. Citrali, te doy la palabra ahora desde México. Sí, muchas gracias. Bueno, para comentar que la violencia como ya lo señalaron pues es un fenómeno transversal a todas las sociedades y que el deporte como institución pues no es capaz de sustraerse a esta realidad social, ¿no? Aún y cuando pues el deporte es considerado como un instrumento para la prevención de la violencia. tenemos esta dualidad deporte y violencia que se ve reflejada por un lado al considerar al deporte como una herramienta para propiciar la cultura de paz y la no violencia, pero por la otra parte está la manifestación de diversos tipos de violencia ocurridos en el contexto deportivo. ¿Y qué tipos de violencia existen? Y me parece interesante poder distinguir los tipos de violencia que están presentes en el ámbito deportivo porque tenemos una violencia interna o endógena, ¿no? Aquella que se da en la contienda deportiva en donde participan principalmente los mismos deportistas, los directores, los que están en este terreno de juego, ¿verdad? y que en cierto grado hay una violencia tolerada, ¿no? Una violencia que está permitida dentro del mismo terreno de juego porque recordaremos que hay deportes que en sí mismo pues pueden resultar en cierta forma violentos. Obviamente permitido esto por el Estado y asumido por los propios deportistas. Y es esta otra violencia externa o exógena que es la que se da alrededor de los eventos deportivos, ¿no? Cuando se aborda el tema de violencia en el deporte generalmente se hace alusión a estos actos violentos que son generados durante o antes o después del evento deportivo y que principalmente pues se refiere a altercados, a riñas, a peleas, ¿no? A estos desórdenes públicos que son provocados a veces por los jugadores o directivos pero generalmente por los espectadores, ¿verdad? Y creo que tenemos ejemplos y casos terribles. Desgraciadamente en México acabamos de vivir un evento de violencia terrible, vergonzoso y que se dio precisamente en torno a lo que es el deporte, ¿no? pero hay diferentes tipos de violencias que se manifiestan y una de ellas también y no me gustaría que se dejara de lado también es esta violencia de género también que hay en los eventos deportivos, ¿no? Y que obviamente pues quien está más afectada desde luego son las mujeres. Entonces, bueno, creo que como para dar una contextualización de los diferentes tipos y manifestaciones que nos podemos encontrar en el deporte. pero que también está esta otra dualidad el deporte como un instrumento y una herramienta para construir paz para tener esta bandera de no violencia, ¿no? Que es lo que se tiene que trabajar mucho con nuestros estudiantes de las licenciaturas en educación física o en ciencias del deporte pero sin dejar de reconocer y preocuparnos por esta realidad que estamos viviendo de violencia, ¿no? Y que pues va escalando cada vez más y que tenemos que tener los instrumentos legales, los instrumentos también sociales y toda esta cultura de fomento a la paz y a la no violencia. Totalmente. Y vos lo dijiste, estamos atravesados como sociedad por la violencia en realidad y bueno, muchas veces se ve reflejado también en el ámbito deportivo. Después podemos decir si debería pasar, si no debería pasar, pero la cuestión es que desde el momento en que intervenimos seres humanos llevamos con nosotros y donde vamos todo lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Repito, podemos distinguir esto de una conducta profesional, de alguien que está entrenado para esto, ¿no? Pero no deja de suceder y como bien dabas el ejemplo, lamentablemente en México hace muy poquito hubo un caso muy grave como también lo hay aquí en la Argentina, como lo hay en España y como seguramente suceda en varias partes del mundo, ¿no? Bruno, estás ahí también desde Uruguay, ahora sí, te vemos y te escuchamos perfectamente, así que deseosos de escuchar tu intervención. Bueno, buenas tardes, gracias, Florencia, por el espacio de vuelta, compañeros y compañeras, que obviamente lo que está buenísimo de este espacio es que pudieron como juntar gente que no necesariamente pensamos igual en todo, entonces está bueno como poner arriba de la mesa diferentes perspectivas porque yo escuchaba atentamente a Lucis, a Nicolás y a Zitari, no sé si pronuncié bien los nombres, pero decían cosas bien diferentes, uno que iba al estadio y veía violencia, otro que no eran compatibles, ¿no? Entonces, me parece que lo que yo voy a pasar a hablar es, bueno, una perspectiva de la violencia desde los estudios sociales o por lo menos desde lo que nosotros hemos recolectado de los estudios sociales en América Latina. Y el problema cuando estudiamos la violencia, no solamente en el deporte, sino en diferentes escenarios, es que es una, es un concepto muy difícil de medir porque a principio del siglo la mujer no votaba en algunos países, había esclavos y se le pegaba a los niños en la escuela y eso no era violento. Entonces, los diferentes momentos históricos y sensibilidades hacen que cómo vemos la violencia o cómo la miramos o qué percibimos como violento pueda ser muy diferente. Yo trabajo además con luchas, particularmente con judo, jiu-jitsu y hay muchas notas periodísticas que hablan de, por ejemplo, el MMA como una riña de gallos donde se encuentran a pegarse y hacen una magnificación de ese escenario como si fuera un escenario violento. Pero en realidad en los estudios sobre todo antropológicos donde se va a leer cómo los grupos hablan sobre sus prácticas o conforman un relato sobre sí mismos, para ellos no es violento pegarse en un ring. Es parte de su trabajo, es fruto del entrenamiento de su vida y es parte de una forma de subsistencia incluso de una organización de políticas en torno a eso. Porque también cuando hablamos de violencia por un lado hablamos de políticas de seguridad por ejemplo, pero por otro hay casos en Bélgica incluso en Colombia de políticas sociales asociadas al barrismo a cómo las barras pueden pasar a ser actores sociales importantes porque arrastran a muchos jóvenes. Hay estudios que dicen lo contrario de lo que dice Citali el gran violentado es el joven varón que entra en la hinchada porque le dicen cómo tiene que ser y ahí entra en una rosca decimos nosotros en Río de la Plata entra en una rosca que es muy difícil de salir y la mayoría son jóvenes varones. El problema de la violencia en el deporte uno de los problemas que hemos encontrado es polarizar el discurso entre gente de bien y grupos violentos es decir en general lo que aparece en los medios y en el discurso moralista es que hay jóvenes violentos drogadictos de barrios pobres que rompen con los valores de la gente de bien que vamos a mirar un espectáculo y ese es un problema porque no nos hacemos cargo lo que estamos haciendo en algún punto es promoviendo las políticas represivas en torno a los jóvenes pobres varones que acumulan una serie de fracturas sociales eso por un lado por otro creo que es un problema también o por lo menos nosotros lo hemos abordado bastante en la licenciatura de educación física la división entre lo que pasa digamos lo que traía algún autor afuera y adentro de la cancha es un problema porque a nivel educativo yo no educo solo al profe de educación física educo también al jugador al consumidor al que vaya a la cancha entonces me parece fundamental cuando trabajamos con el tema de violencia del deporte pensar en los múltiples actores que se ponen en juego porque incluso el jugador es hincha y en un momento va a ser dirigente y es político entonces cuando hablamos de violencia del deporte al menos de los estudios sociales y pensando en clave educativa es fundamental entender un poco el funcionamiento de esos actores para obviamente pensarla educativamente en nuestros cursos en nuestros programas y después obviamente decir a las políticas mirá estos encares existen en México en Colombia en España en Bélgica en Francia en casi de Bélgica por ejemplo han llegado a contratar trabajadores sociales para trabajar con el barrismo en Medellín hay una política clara en torno a las barras de un grupo de trabajo que integra un grupo de trabajo claxo Deporte, Cultura y Sociedad los actores colombianos son Alirio Amaya Villanueva Augustos son como los actores que más claro y fueron incorporados en el Ministerio de Deporte para pensar ese tipo de situaciones porque también hay que estoy muy de acuerdo con lo que dice Nicolás por haber leído Elías casi contemporáneo porque ya lo escuché hablar en otros momentos y es el deporte fue creado para controlar las pasiones de las clases populares ¿sí? pero en una primera instancia fue creado como herramienta de distinción es decir los jóvenes varones futuros hijos de industriales o sea en enseñado en los colegios ingleses que no eran de las clases populares ¿no? entonces ahí hay una primera violencia cuando nosotros hicimos un estudio recuerdo y cierro con esto mi primera intervención que nos decía un actor de un barrio decía ¿y yo que me estoy mojando acá porque después de pagar solamente una entrada popular ¿no? y me quedo aguantando en el partido ¿no es violento que esté en esta situación con mis hijos y aquel que tiene un palco VIP esté tomando whisky ¿no? digamos no hay una violencia de clase ahí también entonces nosotros cuando empezamos a estudiar el deporte y los estudios sobre deporte aparecieron todas estas lógicas y ya no le llamamos violencia solamente por el acto que se pegan o que se tiran tiros o que se encuentran a pelear los hooligans sino que hay una serie de violencia para pensar en torno al hecho deportivo ya no es solamente al partido o a la barra sino al deporte como un hecho social interesantísimo esto que decís Bruno y me quedo así te seguiría escuchando ¿no? y tiene que ver también con esto que planteabas recién y un poco también tengo que hacer como este papel de un poco de abogada del diablo pero cuando ponías alguna situación algún ejemplo por ejemplo de esto de la NBA y demás y bueno también se han establecido muchas cuestiones y muchos debates sobre todo mediáticos acerca de si eso se considera o no se considera deporte ¿no? también esa es otra discusión ¿a qué se considera deporte y a qué no? generalmente uno trata a esto que vos decís que ellos bueno tienen sus reglas dentro de un ring no las reproducen en su vida cotidiana estar en ese espacio justamente generando este lugar y muchos dirían bueno ¿cuál es el espectáculo deportivo de eso? ¿dónde está el deporte? ¿cuál es el valor que me enseña? ¿a qué me no? digo no sé si se entiende a dónde voy muchas veces también hay cuestiones que uno puede decir bueno a ver me enseña un trabajo en equipo me enseña a encontrar un líder positivo eso lo puedo considerar un deporte otros que están en contra de los deportes individualistas ¿no? decir bueno pero el golf es un deporte digamos tenemos todas estas campanas pero me parece que va mucho más allá de como comentás Bruno es todo un es todo un espejo de la sociedad y de cómo estamos inmersos ¿no? más allá del deporte te doy la palabra ahora Nicolás voy con Eulisis también que estaba ahí con la mano pendiente quería agregar a esta cuestión de si las MMA son deportes o no bueno en realidad es también un poquito a lo que venía hablando Bruno y al dedicarse a deportes de contacto creo que Bruno va a poder contribuir más pero en principio si no hay coacción y los participantes son conscientes del riesgo al que se exponen uno podría presuponer que ahí no hay una violencia en primer como primera cuestión ¿no? ahora bien después sí hay una cuestión a debatir y es la espectacularización de ese tipo de eventos ¿no? y y todo lo que sucede alrededor de de las consecuencias físicas del primer plano de la sangre de lo que eso puede o no puede generar en los espectadores ¿está? la reproducción ¿no? el peligro de reproducir después eso en un ámbito no controlado mediante un deporte y mediante un ring sino en la vida diaria claro quienes habitamos las escuelas sabemos que muchas veces los chicos suelen quizás hacer en forma de juego ¿no? ciertas prácticas que ven en la televisión y yo creo que ahí lo que es fundamental es establecer un corte y ese corte lo tiene que establecer el educador con unos parámetros claros es decir esto es violencia esto es aceptable o no insisto para mí la clave ahí está en que si no hay coacción y alguien es consciente del entorno al cual va a participar de una actividad no creo que estaría bien contemplado como violencia muchas veces usamos la palabra violencia también para manifestar un descontento o manifestar extrañeza o alejarme de algo con lo que no estoy de acuerdo ese también es otro uso de la violencia que hay que debatir y retomo este debate sobre qué es y qué no es violencia pero ese es otro debate más bien de corte filosófico y bueno eventualmente podemos seguir conversándolo pero me parece que se entremezcla justamente también desde las perspectivas desde el punto de vista de donde se analiza esta problemática totalmente Eulisis nada ahí está si yo de todo gracias por la por la por los planteamientos que se están haciendo me parece muy interesante la exposición de cada uno de mis de mis compañeros estoy aprendiendo muchísimo en este en este en este debate yo quería sugerir varias cuestiones uno hay una hay una raíz hay una línea que estudia la violencia en el deporte en la que se centra en la agresividad y plantea dos tipos de agresividad una agresividad reactiva y una agresividad instrumental la agresividad reactiva es la que tiene intención de hacer daño a otra persona una entrada brusca en el fútbol o en el baloncesto un empujón muy mal muy mal dado o una entrada demasiada demasiada brusca esa es una agresividad reactiva y sin embargo hay una agresividad instrumental que es aquella agresividad que utiliza un portero para poder ir de manera rápida y fuerte a coger un balón o un defensa que entra rápidamente para echar el balón fuera son dos tipos de agresividades y que se está manejando una línea de investigación muy importante acerca de acerca de de esta cuestión en cuanto al al deporte que es deporte y que no es deporte entendemos deporte cuando hay una regla cuando hay un reglamento cuando hay una federación que sostiene un reglamento que que tiene una base consolidada y que y que responde a una regla en concreto ¿vale? puede haber actividad física o sea si yo salgo en la mañana a correr durante 30 minutos te hace una actividad física que no tiene por qué estar reglada o sea hay una diferencia entre una cuestión y la otra y por último siempre siempre le pregunto a mis amigos a mis alumnos en clase si el deporte es educativo en en muchos casos se quedan callados y en el menor de los casos me responden que si alguno y la segunda pregunta que yo le hago es que en qué caso el deporte es educativo si hay una persona que como si Siddin Zidane en el en el mundial del año 2006 que agrede de un cabezazo a otro jugador si en ese caso Siddin Zidane está haciendo un deporte educativo o no bueno y genero todo un debate acerca de la de la de la del carácter educativo del deporte o no es importante que los alumnos reflexionen sobre esto porque al final esta reflexión le va a ayudar a ellos a tener su propia convicción su propia a formarse su propio esquema sobre la 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 idoneidad del deporte o sea cuál es el deporte que debemos de practicar cuál es el deporte que debemos de enseñar y cómo afecta esto al ámbito al ámbito al público bien vamos a seguir con los planteamientos que van haciendo y todas las ventanas que se van abriendo como digo yo porque hay mucho y seguramente nos quede mucho en el tintero para seguir hablando hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés España México Argentina Uruguay donde quieras allí nos escuchás en vivo y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un LAN y nos podés escuchar on demand cuando gustes cuando quieras cuando quieras repetir incluso el programa o bajar material de descarga o conocer desde el material audiovisual a nuestros invitados nuestras redes Facebook Instagram y Twitter como siempre arroba integrados RU hoy estamos hablando del deporte y la violencia de esta relación estamos hablando de la violencia en el deporte de los tipos de violencia y hemos como tratado de ir como desandando un camino de algo mucho más macro y general que es bueno si a ver identifiquemos el deporte o donde hay violencia en el deporte y todo como desde un gran tema vamos en realidad desglosando pequeños conceptos que nos llevan quizás a pensar diferente de como empezamos o a ir reflexionando sobre otras cuestiones por allí si tal digo bien no sé si me escuchás ahí está bien habías hablado de vos estableciste esta primera distinción entre violencia endógena violencia exógena y demás y también desde tu papel desde lo que has escrito de la importancia del Estado ¿no? ahí la figura presente que pueda garantizar entonces una práctica deportiva saludable y todo lo que conlleva además de bueno casos que has contado en México y que hay en todas partes del mundo pero la importancia como también contaba Bruno incluso de trabajar desde el Estado con ciertos sectores involucrados al deporte para lograr una práctica deportiva saludable y justamente evitando la violencia sí, así es yo creo que el Estado tiene una responsabilidad primordial hay que recordar también que ante todo el deporte en su concepción amplia es un derecho humano que está reconocido en diversas constituciones varias constituciones en América Latina reconocen al deporte como un derecho humano entonces el Estado tiene una responsabilidad de respeto de promoción y de garantía de este derecho humano y en esto incluye también la seguridad que deben de tener los espectadores cuando van a un evento deportivo masivo ¿no? sobre todo cuando se va con familias pues es fundamental que se garantice tanto por el Estado pero obviamente también interviene el sector social los clubes deportivos las federaciones en garantizar esos espacios seguros ¿verdad? entonces creo que pues se han visto diferentes mecanismos para poder dar esta seguridad en los estadios aquí en México por ejemplo en el 2014 también derivado de una trifulca que se dio en un estadio pues los legisladores empezaron a a a a ciertos delitos en eventos deportivos para tratar de de asegurar que que todos los espectadores pues pudieran estar de manera más segura presenciando estos eventos deportivos entonces el Estado es responsable también de la seguridad y desde luego también pues los clubes deportivos los organizadores de estos eventos porque en el fútbol principalmente y en todos los deportes espectáculo pues bueno es un conjunto de acciones ¿no? intervienen sectores sociales empresariales este porque no hay que recordar que no hay que olvidar que el deporte también es un negocio ¿verdad? entonces pues creo que este factor económico también es muy importante entonces bueno puntualizar esto que es un derecho humano que el deporte lo podemos también clasificar en diversas manifestaciones como es el deporte social el deporte de competición el deporte que tiene estos fines de salud los fines recreativos y obviamente hay diferentes formas para garantizar cada una de estas manifestaciones del deporte ¿no? el deporte escolar que tiene que ver con la educación física entonces pues bueno esta tarea fundamental de respeto de promoción de los derechos humanos y de ir siempre hacia adelante ¿no? es un derecho social entonces siempre ir hacia adelante no tomar medidas que puedan llevarnos hacia atrás en el cumplimiento de este logro ¿no? y desde luego pues también la cuestión económica que los estados también tienen que invertirle en políticas públicas en recursos pues para poderlo garantizar porque se requiere infraestructura se requieren materiales se requiere personal calificado dentro de la actividad deportiva totalmente ¿Bruno? a ver está silenciado Bruno ¿eh? a ver ahora ahora sí creo que ahí entramos en uno de los temas en qué hacer con esto ¿no? digamos qué hacer con el tema violencia en deporte creo que hubo un recorrido en el programa en torno a eso ahí la compañera mencionaba algunos yo creo que hay uno que es muy importante que mencionó y me gustaría subrayarlo que es el tema de políticas sociales y de espacios públicos digamos podríamos decir que el golf es un deporte individual pero cómo accede la gente a jugar al golf ¿no? o al esgrima o al esquí ¿no? este en términos de políticas educativas no reduciendo el deporte a lo que pasa dentro de la cancha sino pensar que esto es un tema del deporte y que el deporte no es solamente una serie de técnicas tácticas y reglamentos sino que hay una serie de cuestiones a trabajar educativamente que tienen que ver con los consumos deportivos y con cómo nos comportamos en la cancha esta cosa esta discusión sobre los valores a mí me interesa más pensarla como parte de la cultura y decir bueno si esto es parte de una cultura ¿qué queremos dejarle a las futuras generaciones? ¿no? como la cultura como algo que se deja que deja una generación a otra las políticas de medio es inaceptable que se transmita un partido de fútbol femenino los periodistas estén hablando de los cuerpos de las mujeres en vez de hablando del deporte que están transmitiendo políticas de seguridad que no sean únicamente represivas sino porque si yo veo que hay tres helicópteros 50 drones 4 tanques de guerra no voy al partido no voy porque si hay algo que me genera inseguridad es la fuerza represiva digamos entonces tenemos en América Latina una historia bastante complicada en torno a eso entonces digamos también hay que pensar las cuestiones de la política de seguridad que no es solamente gastar millones de dólares en cámaras de identificación facial cuando ya sabemos quiénes son los jefes de las barras ya sabemos quiénes son los que pasan ya sabemos quiénes son los dirigentes y obviamente política de formación hay que formar a los policías hay que formar a los comunicadores hay que formar a los futbolistas hay que formar digamos en Argentina hay una experiencia muy interesante que están llevando adelante Diego Murci Federico Sesli en La Plata Julia Han que están trabajando directamente con los equipos deportivos en Chile Rodrigo Soto con el Colo-Colo nosotros acá estamos trabajando con Villa Española que son todos equipos de primera y que en algún punto están preocupados por la formación integral de sus deportistas y el vínculo de esos deportistas con organizaciones sociales y con el club que no es solo ganarle al otro pensar el deporte que no es solo ganarle al otro sino pensarlo en términos de formación porque obviamente digamos el semillero deportivo no es para todos y todas hay mucha desilusión hay suicidio depresión entonces también las políticas sociales en torno de la jubilación etcétera y al egreso del fútbol también son cuestiones que hay que pensar pero más allá de las políticas quiero enfatizar en el tema de los programas y planes de estudio desde la escuela hasta las universidades ¿no? que obviamente los posgrados también ¿no? digamos cómo formamos a los formadores porque es un tema bastante importante sobre todo en el campo de la educación física totalmente y justamente este programa va muchas veces de ese pequeño aporte con un espacio ¿no? incluso esto puede ser material para lo es incluso para muchos estudiantes cada vez que bueno miren hay un programa interesante sobre tal cosa subido a la web ¿no? y creo que es una forma también de estos espacios ir creándolos para poder dejar estas reflexiones estos pensamientos aunque sea la tienda no ahí y como nosotros decimos siempre que prenda la chispita para seguir conversando más adelante aprovecho que ya intervinieron Citali y Bruno le doy la palabra a Nicolás para empezar a hacer estas reflexiones finales acerca de lo que pasó en el programa de hoy y lo que quieran dejar también vamos tomando nota como posibles encuentros a futuro gracias Florencia y quisiera retomar una línea que mencionó Citali que me parece central sobre todo pensando también en lo que recién dijiste vos que esta charla eventualmente puede servir como recurso educativo para la formación de futuros profesores y es la cuestión del deporte como derecho a lo que yo añadiría como derecho educativo ¿no? por un lado en las escuelas pasa mucho que se entremezclan estos paradigmas que son los que estuvimos conversando y varios agentes educativos incluso los mismos profesores de educación física muchas veces tienden a evadir ¿no? la práctica deportiva sobre todo ante hipótesis de conflicto es decir presuponer que si yo hago un torneo de fútbol acá va a generarse alguna situación mejor no lo hago entonces ¿cuál es la mejor solución? evadirlo ¿no? eso eso marca ¿no? como como una deuda como un trabajo pendiente por lo menos en Argentina ¿cómo puede ser que un deporte tan significativo en términos culturales como sea el fútbol ¿no? al día de hoy no pensando por ejemplo en lo que sería la primera división y y los torneos televisados al día de hoy todavía no tenemos público visitante entonces hace varios años ya que 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 no 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 accede el público visitante a a los partidos y todo eso influye en obviamente en digo no solo en profesor de educación física sino también en autoridades y influye en esto ¿no? en que al momento de presentar una práctica deportiva con el el más estigmatizado digo es el fútbol pero se pierden situaciones de de socialización y se pierden situaciones en las que se podría trabajar incluso de forma transversal con otras disciplinas pensando por ejemplo en proyectos institucionales o en torneos interescolares en fin creo que se al al evadir y al postergar y al acusar al fútbol de de violento se pierden muchas oportunidades de de trabajo y sobre todo de consolidación del lazo social que es un área es un área de vacancia ¿no? Otra línea que me gustaría dejar para para el cierre es bueno la la necesidad que tenemos en en el campo de educación física de que haya más investigaciones sobre esta temática porque mucho de lo mucho de lo que estamos conversando incluyo incluso fíjense que parte de de percepciones de creencias y y no tanto de de informaciones y de datos científicos presentados ¿no? de esa manera con rigurosidad científica entonces yo creo que un área de vacancia también que queda para adelante y sobre la cual podrían desarrollarse trabajos interesantísimos y que seguramente serían muy bienvenidos y serían creo que hasta en este contexto estratégico para obtener financiamientos sería el estudio del deporte y las violencias creo que es es un área de vacancia en términos de investigación bien eso nada más por ahora dejamos y es un montón y es un montón y ojalá y ojalá se se tome en esto y como decís ¿no? hay que son y como decía Bruno y como decía Citlal y son decisiones son políticas públicas es sentarse a hacer y es esto a no mirar para otro lado ¿no? como genera mucho disturbio mejor que no vaya el público visitante mejor no armo este torneo ¿no? entonces pateamos la pelota justamente hablando de deporte para otro lado y hay que ponerse a mirar un poquito más con lupa ¿no? Ulises tu tu cierre sí yo antes te voy a agradecer a todos los participantes del programa por haberme invitado y quiero decir dos cuestiones que me parecen importantes en una de ellas yo creo que en las dos coincido con con Nicolás uno yo creo que en el compromiso por la investigación en este ámbito yo creo que se hace necesario o muy necesario poder desarrollar investigaciones que lleven a cabo en el fondo la violencia ¿no? estrategia para eliminar la violencia que aparece en el deporte ¿no? y en edades primarias empezando desde la educación primaria y terminando en la educación universitaria en este sentido yo tengo un equipo de trabajo aquí en la Universidad Francisco de Victoria que estamos muy enfocados con este tema sacando publicaciones en revistas de gran impacto en este tema vamos a empezar próximamente un trabajo muy serio con una convocatoria de ayuda a la investigación por parte del gobierno de de bastante con bastante peso en el ámbito de deporte y mujer queremos hacer varias investigaciones con este objetivo y que y que salgan trabajos científicos en este en esta rama por lo que estoy abierto a poder colaborar con otras universidades y poder colaborar con otros profesionales que quieran también potenciar este este ámbito en su entorno muchísimas gracias a todos gracias a Ulises a vos bueno María José cierro con vos sobre la reflexión final de todo lo que estuvimos escuchando en el programa ahí está vuelvo en este momento justo no hay nadie hay un taladro que estaban dando recién así estaba rogando que justo en este momento se van a hacer el taladro bien estuvo súper interesante las diferentes posturas y las diferentes cuestiones que iban surgiendo porque creo que cada uno fue aportando algún punto de vista diferente y cada ese punto de vista diferente es una puerta más que se abre a otra investigación diferente y eso me parece que es lo más enriquecedor se plantearon temas que me parecieron que son fundamentales dentro de lo que es la violencia y sus diferentes miradas por ejemplo como se mencionó hace un rato el tema de la objetiva poner como un objeto a la mujer dentro del deporte él como decía también Bruno que me pareció fundamental porque hoy en día estamos con la mirada puesta y está buenísimo porque estuvo súper oculto durante mucho tiempo sobre qué es lo que está pasando con respecto a cómo se nos mira y cómo se nos trata a las mujeres pero también no por eso dejar de mirar qué es lo que pasa con los hombres que también están todo el tiempo obligados a hacer y no solamente las mujeres somos obligadas a hacer algo sino que también los hombres están obligados a hacer algo y dentro de esta volteada el deporte también cae entonces me parece que es otra mirada también súper importante para poder abordar así que nada la verdad que salen un montón de ideas buenísimas de esta charla para inclusive poder seguir charlando desde acá en los grupos de investigación de la universidad temas muy diversos que estuvieron súper 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 necesarios porque la verdad que nos atraviesa 100% como carrera muchas gracias les agradezco a todos ha sido un placer para mí su participación en el programa de hoy obviamente quedaron muchísimas cosas afuera y seguiríamos charlando muchísimo más pero nos comprometemos como siempre a tomar estas líneas y estos pensamientos que ustedes dejan en las últimas reflexiones para volverlos a comprometer e invitarlos en alguna otra oportunidad que sigamos conversando de esto así que si son si tienen ganas al igual que nosotros seguimos conversando en otra oportunidad de este y otros temas y lo que ustedes quieran proponer también el programa siempre abierto para que justamente entre otras cosas sea un espacio para poder desarrollar ideas y que sea también producto un recurso educativo como decía Nicolás gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Mariela de la OZ Dayana García en la producción en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli en las redes sociales Luciano Galperín toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad con sus cinco carreras sus coordinadores sus directivos y a toda la Secretaría de Medios que hace posible que estemos ya hace 11 años en el aire de la radio de la Universidad mi nombre es Florencia Romano y nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo bien tempranito o en nuestro canal de YouTube con nuestras conversaciones integradas ha sido un placer a nuestros invitados muchísimas gracias muy amables todos y buena vida para todos hasta la próxima Dime a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin ¡Gracias!